En el auditorio del Centro de Convenciones Paz se realizó el primer debate de los cuatro precandidatos liberacionistas. El politólogo Sergio Araya califica este ejercicio importante desde el nivel democrático. Es un ejercicio aceptable, creo que es digno de aplauso que un partido político, sea cual fuere, pretenda facilitar un espacio para que sus aspirantes a representarlo en la elección presidencial puedan debatir sus ideas y puedan establecer cuáles son los puntos de diferencia que justifica que el electorado pueda escoger a uno en detrimento de otros. Entonces desde ese punto de vista me parece un ejercicio positivo que ojalá otros partidos políticos también lo hagan a nivel interno. Este encuentro interno estuvo marcado por varios enfrentamientos entre los panelistas. Evidentemente hubo roces, hubo enfrentamientos, especialmente se vio a lo largo del debate de Antonio Álvarez hacia José María Figueres, aunque este último prácticamente no le respondió a ninguno de los ataques. Y curiosamente de los otros dos contendores, Rolando González y Sigifredo Aiza, en los momentos en los que hubo enfrentamiento hacia sus contendores, básicamente se centraron también en la figura de Antonio Álvarez, no en la de José María Figueres. Incluso Sigifredo Aiza, en el periodo en el que ellos tenían que preguntarle a sus competidores, fue el que trajo a la luz uno de los temas que sí ha sido de interés nacional, que ha generado polémica al interior del partido, que fue justamente la salida y el posterior retorno de Antonio Álvarez a las filas liberacionistas. Los principales temas fueron pensiones, desempleo y relaciones políticas con Donald Trump. Me parece una gama importante, temas de actualidad, como el tema de las pensiones, su sostenibilidad, el tema también de gran coyuntura actual, como es la nueva administración estadounidense, y las repercusiones que pueden tener sus políticas en concreto hacia Costa Rica, evidentemente el tema de la forma de generar empleo, de generar riqueza, que son elementos que evidentemente ocupan y preocupan a la sociedad costarricense, que están en la agenda nacional. El próximo debate será el lunes 20 de febrero en el auditorio del Aula CIT. En transmisión por Extra TV, Canal 42.